Tu sonrisa me vuelve loco, me pone como un bobo, yo quiero hacerte Tu sonrisa me vuelve loco, me pone como un bobo, yo quiero hacerte Tienes una sonrisa tan linda, tan bella, una de esas que te llevan las estrellas Más sonríes, más te pegas a ellas, te dan deseos de comer que la completa Dale mami, ven pa' acá, que le vamos a hacer entrar, esta noche solito tú y yo sin parar Tu sonrisa me vuelve loco, me pone como un bobo, yo quiero hacerte Tu sonrisa me vuelve loco, me pone como un bobo, yo quiero hacerte